Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para ti. Vamos a ver qué nos quieren hablar las cartas, qué nos quieren comunicar con respecto a tu persona especial. Recuerda que, para los que no saben, que mis cartas son solamente para el amor y el desamor. Para eso las dedico, solamente para el amor y el desamor. De vez en cuando hablo del trabajo o de vez en cuando hablo de alguna otra cosa, de la economía, pero generalmente es amor y desamor. Entonces, vamos a ver en qué posición estás tú ahorita con respecto a tu persona especial. Y vamos a ver las cartas a quién se quieren dirigir. Empezamos entonces con la primera carta, la carta de la trama. Y vamos a ver esto. Bueno, mira, aquí te están hablando, inclusive, oye bien, lo voy a ir traduciendo, porque estas carticas tienen como un mensaje de significación, un significador. Y dicen, antes que nada, es una carta que dice sí. Es una carta que puede ser también de la parte, o que pueda venir de la parte de alguna persona del signo de Virgo. Te hablan de abundancia y te dicen fertilidad, prosperidad, sensualidad, responsabilidad y creatividad. Esto quiere decir, en otras palabras, que esta carta de la trama es una carta muy, pero muy positiva para ti, de la parte de la parte de esa persona. Si estuviéramos hablando de la economía, yo te diría, vas por un buen camino. Pero como no se trata de economía lo que estoy hablando, se trata del amor o el desamor. Aquí esta carta ya me está hablando mucho de lo que piensa, lo que siente esa persona ahorita por ti. Una gran abundancia, tiene una gran, siente, o te ve quizás como una persona bastante sensual. Es alguien que está pensando realmente en venir a materializar de nuevo algo contigo. De nuevo, porque puede ser que esté hablando yo de un pasado, pero perfectamente podría ser alguien del presente, que quiere seguir materializando contigo, o también puede ser una persona del futuro, alguien nuevo que está llegando a tu vida, que ya conoces, o que vas a conocer, puede ser. Y que esta persona tiene toda la intención de lanzarse, de pensarlo. Mira cómo está. Ahí está con esa energía de la reina de Pentácolos, pensando en la posibilidad de una gran materialización. Eso es hasta ahora lo que te hablo yo de lo que habla la trama aquí en esta situación. Vamos a ver cómo se desarrollan las cartas entonces. Voy a hacer aquí, voy a poner aquí una pequeña pirámide y vamos a ver lo que nos dicen. Esta carta es el rey, es el rey, el rey de espadas. También te hablan de un sí, una carta bastante, bastante elocuente y positiva. Una carta que podría venir también del signo de Libra. Y es alguien que en verdad está estructurándose. Una persona inteligente que está pensando que necesariamente y absolutamente necesita un regreso o necesita unirse a donde tú estás. Yo te digo, dentro de todo ya veo, están saliendo ya dos cartas de la corte. Ya me estoy dando cuenta de que se está personificando la persona y en su mente lo que hay es la idea de concretar. El rey de espadas es, vamos a concretar, vamos a dar un veredicto, vamos de una buena vez a terminar con esto, vamos a solucionar. El rey es el juez. Como decir, yo quiero hacer esto, esto es lo que voy a hacer. Con muchísima inteligencia. Entonces, veo que vas muy bien acá en este proceso con respecto a esta persona. Esta carta se llama la carta de la verdad. Y es alguien que viene quizás, muy probablemente, a hablarte con una verdad. ¿Estará pasándola muy bien o no estará pasándola muy bien? No se sabe. Puede ser que lleve un peso encima de alguna otra relación que tenga y que sea una relación hueca. Puede ser un peso que pueda ser de amor sin pasión. Puede ser una persona que no es totalmente feliz y que está buscando la manera de reubicarse contigo. Seguimos. Mira, sale la hora la emperatriz. Mira tú y sigue saliendo la palabra fertilidad, preñez. Puede ser que alguien de ustedes esté preguntando o quisiera saber si pronto puede estar saliendo embarazada. Pues aquí te voy diciendo, ya van dos cartas y sobre todo en la trama que me hablan de fertilidad. Puede ser que haya por allí una noticia de una fertilidad. Aquí las cartas me hablan de fertilidad, de la madre del hogar, de la sensualidad, de la creatividad, de la femineidad, de la naturaleza, de la armonía. Una persona que te está mirando con todas estas características. Puede ser una mujer por la que tú estés preguntando, pero te está viendo con la energía de la emperatriz. Eso no quiere decir nada. La energía de la emperatriz también puede recaer sobre un hombre y te está viendo entonces como algo grande, como algo inconcebible ya, como alguien quizás que hasta pueda ser tuya, inalcanzable para esa persona. Yo estoy sintiendo que esta persona verdaderamente puede estar llevando un peso de alguna relación hueca, un peso de amor sin pasión, que está en otra relación sin pasión y que no es feliz definitivamente. Seguimos. Mira, siguen saliendo corte, siguen saliendo cartas de corte. Esta persona está basándose en sentimientos sinceros. Aquí hay una escogencia basada, oígase, una escogencia basada en sentimientos sinceros. Aquí hay una gran imaginación, sueños que están por cumplirse, padre o madre que puede estar tomando ese rol en un momento determinado y es alguien que verdaderamente está muy seguro ya, lo tiene claro, tiene sentimientos claros y aquí lo dice. Una escogencia o una escogencia basada en un sentimiento sincero. Una persona que realmente si va a volver, puedes tener la seguridad que esta persona lo está haciendo porque tiene sentimientos ya clarificados acá y sentimientos sinceros. Seguimos sacando cartas. Mira acá. ¡Wow! Esta carta para mí es algo, una carta súper buena cuando sale derecha para las relaciones sobre todo, para las relaciones con los ex. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta y acontece que esta carta del ermitaño es como decir, es una persona que está solitariamente analizando una situación con muchísima seriedad y dice que si vuelve y está mirando ya para el pasado, como dando pasos hacia el pasado, un segundo voy a poner la batería porque ya se me acabó la batería, no quiero accidente, no quiero accidentes, un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona está mirando a el pasado con el deseo de volver despacito porque el ermitaño es muy lento, pero lo bueno de todo esto es como decir, lo bueno se hace esperar y que viene esta persona con toda la seriedad y sinceridad que acarrea esta carta que ya te hablé, es como decir, viene con toda la seriedad del mundo a querer entrar de nuevo en una relación. Repito, esta persona, por los vientos que veo, han salido puros personajes de a uno, solamente personajes de a uno, de la corte, tres, cuatro cartas, tres cartas de la corte, dos arcanos mayores, eso significa que esta persona está racionalizando ya, está acumulando motivos, está acumulando, está acomodando ese rompecabezas para una vuelta o para continuar con la relación en caso tal que no tienes por qué preocuparte, no temas, si estás ahorita en una situación crítica con alguien, pues te tengo que decir que olvídate de eso, quítate eso de la cabeza porque verdaderamente esta persona va para adelante y si es alguien nuevo que está por llegar y que estás viendo ya y que quisiera saber si esta persona puede ir adelante, pues estoy viendo que los caminos se están abriendo con muchísima, favoreciéndote mucho el camino. La última carta que estoy sacando es esta, ya fue, y fíjate, fue la única carta que salió invertida y es porque esta persona tiene cierta ansiedad o por lo menos estuvo en cierta ansiedad, ya me doy cuenta que esto puede ser quizás un problema que ustedes han tenido en la relación actual o puede ser el pasado. Entonces una persona que tiene una ansiedad y que está viendo ya, está mirando ya, está viendo ya la luz a lo lejos de ese túnel, entró en un túnel aquí así, entró en un túnel, pero ahora como que no veía, no sabía ni siquiera por dónde iba. Entonces vino el ermitaño y prendió esa lámpara y empezó a caminar esta persona a través de ese túnel y empezó a darse cuenta de que a lo lejos ya se veía la luz, una lucecita muy pequeña de ese túnel. Entonces es el miedo, la ansiedad, el terror, quizás remordimientos en todo caso, no ha podido dormir bien esta persona, pero ahora ya se está recuperando, está viendo, como te digo, la luz a través de ese túnel y ya se está ya se está dando cuenta pues porque la negatividad le está le está dando muchísimo estrés a esta persona, una persona que ha estado muy estresada debido a toda esta situación. Ahora yo te voy a decir una cosa, tú crees que esta persona está indiferente ante la situación contigo, pues claro que no, ni lo sueñes, claro que no. Lleva un peso, sí, de una relación hueca, quizás a lo mejor está en otra relación, a lo mejor sí, a lo mejor no, probablemente no está contigo en este momento. Lleva un peso de amor sin pasión probablemente con alguien y no es feliz definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta persona? Definitivamente. Y se ve que no está contigo porque el ermitaño me está diciendo que poco a poco esta persona se está dirigiendo hacia donde tú estás y está saliendo ya de ese túnel, está viendo ya la luz. Así que aquí hay muchas posibilidades de que esta persona pueda de una vez reunificarse contigo. Vamos a ver ahora acá un mensajito de los ángeles. Vamos a ver lo que nos dicen los ángeles entonces. Ay, ay, ay. La situación va a mejorar. Oye, mira, mira lo que te dicen los ángeles, que la situación definitivamente va a mejorar. No tienes por qué preocuparte, va a mejorar la situación. Y vamos a ver, vamos a sacar aquí otra carta. Si se ve esta persona, esta persona lo tiene claro. Si está con alguien a quien quiere definitivamente es a ti y a quien y a donde quiere venir es a donde tú estás. Todo el tiempo mirando para el pasado. Vamos a sacar aquí dos carticas de esta. Aprendió a valorarte y no quiere perderte. Y eso lo está diciendo el ermitaño. El ermitaño cuando aparece derechita a la carta, habla de antes no te valoré, antes no supe lo que estaba haciendo, antes te ignoré, pero ahora me estoy dando cuenta con la lejanía que si eres verdad, alguien que hay que valorar. Y sobre todo cuando sale la carta de la emperatriz. Y otra carta que dice esto. Ahora sabrá lo que es querer con el alma. ¿Estamos claros? Nada de eso lo has provocado tú. Tú estás tranquilo, tú estás tranquila, tú estás esperando quizás acontecimientos que lleguen y esto es lo que hay. Así que, pues mi gente, ahí les estoy dejando yo con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No estamos viendo. Bye bye. Por cierto, les quiero contar las monerías que estoy haciendo. Miren esto. Miren lo que acabo de hacer. Esto es con arcilla polimérica. Esto es con arcilla también con, como digo, cerámica en frío también. Así que pronto, pronto voy a sacar mi boutique para que ustedes puedan ver toda esta cantidad de cosas. Por cierto, si quieren ustedes emprender, yo no me voy a, no me puedo comprometer a darles ninguna clase porque yo estoy aprendiendo. Busquen en el internet y busquen la manera de aprender. Y esto sería un buen emprendimiento. Es más, estoy por ahí viendo un curso de alambrismo, de hacer, de hacer collares y anillos con alambre y que queda precioso. Pero hay que saber, hay que tener mucha habilidad con las manos. Eso es práctica. Te invito, te dejo la inquietud. Nos vemos. Bye bye.